Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Abilif. ¡Olé! Así empezamos hoy. Al escuchar estos acordes de guitarra, inmediatamente lo asocias a España, el flamenco, los toros y su olé. Y esta última palabra, olé, es una expresión de entusiasmo, emoción y alegría. Cuando gritas olé, expresas alegría, emoción, fuerza, pasión. Olé es la manera flamenca de alabar la perfección. Es obvio decir que el toro supera al torero en peso, fuerza y tamaño. Podríamos decir que el toro como oponente da temor, es peligroso, es desafiante y usa sus cuernos y fuerza para hacer daño. Paralelamente, podríamos decir lo mismo del diablo. Desafía, ataca, engaña, embiste. No le gusta que mantengas comunicación con Dios y que tomes tiempo en su presencia en tu día a día. Pero a la vez, igual que el toro, intenta atacarnos, sin darse cuenta que su destino final ya está escrito. Acaba mal porque es derrotado. Así es. El diablo lo único que sabe es mentirnos a través de nuestros pensamientos, tratando de atacar nuestro estado de ánimo. Nos desafía con pensamientos negativos, con el propósito de llevarnos a la depresión, a la tristeza, al desánimo y a todo aquello que no le pertenece a Dios. Recuerda quién eres, eres hijo e hija, entonces le perteneces al Señor. Y Él nos ama, Él nos acoge, Él nos protege. Pero el diablo es el que no soporta eso. Entonces, Él nos quiere mantener constantemente con los pensamientos contrarios, negativos a lo que Dios dice de ti en su palabra. Así es. ¿Y qué dice de ti? ¡Ole! Así es. Dios siempre nos da las hurras. Dios siempre nos anima. Su Espíritu siempre está ahí para motivarnos. Él es el encargado de hacer la hermosa obra en cada uno. No nosotros, como siempre lo decimos, sino lo seguiremos diciendo. Nuestro ánimo y nuestra motivación está cubierta con sus promesas. Así no tengas las fuerzas de decirlas, de declararlas, no te sientes firme, no te sientes fuerte. Simplemente créelas. Dice, Señor, no sé cómo, aquí estoy, cómo me encuentro hoy. Puede ser deshecho, puede ser desanimado, puede ser triste, puede ser desganado, pero hoy soy tuya, tuyo, Señor. Entonces, Él es el que lo hace. Es su hermosa gracia, es su bondad sobre nuestra vida. Efectivamente. Ahora hablemos del torero, aquel hombre valiente, con buena postura y garbo, que entra a la plaza. Eso no quiere decir que no tenga los temores naturales de un ser humano frente a tremendo adversario. Claro. Entra el torero y entra, obviamente está equipado, tiene los conocimientos, sabe cómo piensa anticipadamente en su entrenamiento antes que su adversario, pero no deja tener el temor, porque puede ser dañado, ¿no? Así es. ¿Y qué lo hace caminar con esa determinación? ¿Qué lo hace estar seguro que va a vencer? ¿Por qué tiene esa confianza? La tiene porque ha tomado tiempo en aprender de su adversario. Eso. En desarrollar la habilidad para enfrentarlo, anticipando sus movimientos. Es decir, ha sido entrenado por un gran maestro, que le ha enseñado a enfrentar a este tremendo adversario en la plaza. Jesús, así como enseñó su palabra aquí en la tierra, cuando le tocó estar con nosotros, y sus discípulos, y todos aquellos, la gente del pueblo donde él iba, el lugar donde él iba, él transmitía el pensamiento y el corazón del Padre, de Dios. Entonces, él fue no solamente un maestro, sino que él es Dios. Entonces, nos enseñó, él enseña. Y así como el torero está entrenado, sabiendo que, como acabo de decir anteriormente, anticipadamente, cómo va a reaccionar el toro, su adversario. Nosotros, a través de sus promesas, Dios nos enseña a anticipar, con sabiduría, con discernimiento, con la ayuda del más grande, ayudador que tenemos, de nuestro mejor amigo, de nuestro Señor en nosotros, el Espíritu Santo, la hermosa persona que nos va a decir cómo enfrentar al enemigo. Porque las astucias, como dice la palabra, hay situaciones que uno no logra ver, porque nosotros vemos rostros, vemos lo que vemos al frente, porque somos seres humanos, no podemos prevenir a veces situaciones que nos va a hacer mal, pero Dios sí. Y es quien detiene nuestros pasos, es quien detiene muchas veces nuestro avance, aún así no lo entendamos, lo hace porque nos ama, porque él sabe cómo trabaja nuestro adversario. Entonces, saber sus promesas, llenarse su palabra, dejarnos motivar cada día por él, dejarnos motivar, te estoy diciendo que, no que te sientas motivado, puede ser que sea un día malo, te estoy diciendo que permitas que él te motive, que él tome el control. Es así que él te ayuda a ver y a discernir tus pasos. Así es. Ahora hablemos quién eres tú. Tú y yo somos herederos, hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, tienes que saber cómo entrar a tu cancha, cómo entra el torero, con postura, con garbo, con firmeza y seguridad, sabiendo quién eres, a quién le perteneces, como está diciendo Tirse, y que la victoria está de tu lado. Tienes que creértelo, porque mientras el torero entra con una espada y capa, tú entras con la presencia del Señor. ¡Olé! Me encanta, y eso es una verdad, que debe estar encrustada en nuestro corazón. Entramos, en la cacha que nos toca entrar, en el terreno que nos toca entrar, en el lugar donde nos encontremos, estamos y entramos con la presencia del Señor en nuestras vidas. Efectivamente. ¿Y qué cosa es su presencia? Es su cuidado. Así es, su protección. Su guía. Su amor. Su sabiduría. Su entendimiento. Su discernimiento. Su cobertura. Su respaldo. Su ayuda. Su aval. Su gozo. Su paz. Su gracia y favor. Y no hay forma de superar algo así, ¿verdad? No. Es increíble cómo su presencia lo llena todo. Ay, sí. Lo cubre todo frente a cualquier cancha que te toque entrar y confrontar. A pesar de que tu adversario es intimidante, no va a lograr su propósito cuando determinas y declaras que el Señor ha tomado tu situación y Él tiene el control. ¡Olé! Determina y declara que el Señor, que Jesús toma tu situación hoy y que Él toma el control. Entrégase. Entrégase a la de corazón, confiando, creyendo que no va a ser a tu forma, sino va a ser a su forma y a su manera. Él tiene los caminos perfectos para hallarte solución, para darte libertad, para cubrirte de amor. Efectivamente. El reconocer que no puedes continuar solo con tus fuerzas marca el inicio del cambio en tu vida, en donde el Señor y el Espíritu Santo inician aquella transformación. Hablamos de un inicio. No que todo cambia de un momento a otro. Qué lindo sería. Sino que es un desarrollo y proceso de aprendizaje, de ir conociendo cómo es el corazón del Señor. Así es. Cómo conoces a tus amigos. Cómo haces amigos, mejor dicho, pasando tiempo con ellos. Cómo se relaciona un padre, un hijo, una madre, un hijo, amigos, familiares, en el trabajo incluso, pasando tiempo con ellos. Pasa tiempo con Dios y conocerás y Él te revelará su corazón. Él ya tiene revelado tu corazón, Él te conoce y aún así no va a ser nunca capaz de soltarte porque Él no se queda mirando tus fallas. Ese lado malo, ese lado oscuro, ese lado negro, ese lado lleno de equivocaciones. No. Él ve en ti lo hermoso que eres, lo linda que eres, la persona hermosa que Él ha creado y que Él ha llamado. Efectivamente. Y si tu vida es como una madeja de lana enredada, te tomó un tiempo hacer esto, ¿verdad? Y te va a tomar un tiempo el proceso de restauración y sanidad. Lo que sí te garantizo es que libertad, perdón y paz es lo primero que toca tu vida. Porque es su amor y su dirección quien te ayuda a desenredar esa madeja. Sí, ese es el Señor que nos ayuda. Nos tomó tiempo meterlos en problemas, ¿verdad? No te estamos diciendo que no lo vas a solucionar. Desde el primer momento que decides que Él tome el control, esa madeja que habla Augusto, ese enredo que tienes en tu vida, en tu cabeza, en tu situación, en lo que hoy estás pasando, es el Señor que lo hace. Entonces, Él te ayuda, Él te dirige. No te enfoques en el problema. Enfócate en mirar lo grande que es tu Dios, que es capaz de solucionar cualquier problema en tu vida. No hay nada imposible para Él. ¿Así lo crees hoy? ¿Así te sientes hoy? ¿Que todo es imposible? Te digo que no es así. Dios las cosas las hace de otra forma. Su visión, su enfoque, sobre todo hacia ti, su hija y su hijo, es grande, es infinito y te ama. Él sabe cómo mostrarte y hacer las formas, se las crea si fuera necesario, porque nos ama. Efectivamente, cuando nos enfrentamos a la vida con esa determinación, estando seguros que no vamos solos, sabemos que con su ayuda vamos a lograr superar nuestras debilidades y sobrepasar los desafíos que se nos presentan, como acaba de decir Tirse. Desde un inicio, cuando leemos la palabra y sus promesas, vamos desarrollando nuestro carácter. Cuanto más sabemos del corazón de Dios, más es su presencia constante en nosotros. Lo voy a volver a repetir. Cuanto más sabemos de Dios o del corazón de Dios, más es su presencia constante en nosotros. Nuestros pensamientos van siendo moldeados al carácter de nuestro Señor. Y esto es realmente el trabajo del Espíritu Santo, de esa hermosa persona que mora en nosotros, que nos enseña a equilibrar y nivelar nuestras emociones y sentimientos, como siempre te lo hemos dicho, ya que es un tema constante en nuestra vida. Así es. Nosotros hemos dicho que vamos desarrollando nuestro carácter de fe mediante qué? Su palabra, su presencia, tomando tiempo con Él, su compañía. Entonces, su enseñanza nos lleva no solamente a conocerlo, sino nos lleva a la revelación de lo que Él quiere para ti y para mí, para nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Así es. Y al saber más de Dios, ganas confianza. Tienes esa certeza que vas a superar aquello que hoy estás pasando. Claro. No solamente desarrollas carácter de fe, sino que tu identidad se hace más clara. Aquella identidad que no conocías antes de conocer a Jesús. Porque ahora ya sabes lo que Dios piensa de ti y cuánto te ama y todo lo que tiene para ti a través de su palabra. Así es. Él nos ha preparado durante este tiempo para que cuando llegue el momento, tengas esa determinación, valentía y confianza que te ha dicho que has vencido. Si todos tenemos que llegar a un momento decisión, a un momento decisivo en la vida, como al torero le tocó salir y pararse en medio de la plaza, igual nos toca en un momento de la vida. No siempre podemos evitar. Hay cuando Dios nos guarda y obviamente siempre nos va a proteger, pero nosotros necesitamos afrontar muchos desafíos. Necesitamos cruzar barreras. Es la forma que Dios nos lleva en cada temporada para ir creciendo y ir avanzando. Entonces, es confianza total. Cuando llega ese momento, tu determinación y valentía y confianza en Él son esenciales, son vitales, porque es tu paso de fe. Tú no vas a llegar a la cancha solo. Llegas con su presencia, recuerda. Así es, y te ha dicho que has vencido. Ojo con esto. No te está hablando en futuro, te está hablando en presente. Es un hecho, una realidad. Has vencido. En Juan, capítulo 16, versículo 33 de la traducción NBI, que son palabras del Señor Jesús, dice, En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Y en la traducción TLA del mismo versículo, dice, Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Él ha vencido. Gloria a Dios. El Señor es quien ha vencido. Él pelea por nosotros. Es quien nos ha dado la victoria. En Deuteronomio, capítulo 3, versículo 22 de la traducción NBI, dice, No les tengan miedo. Que el Señor, su Dios, pelea por ustedes. ¿Estás escuchando eso? El Señor, su Dios, pelea por ustedes. Lo dice. Es su promesa. Es su palabra. Y todo lo que está escrito es verdad. Y se cumple. Él pelea por ti y por mí. Él te entrega las fuerzas. Su gracia te sostiene. Pero Él es quien te abre el camino. Él es quien te da el favor. Te entrega la gracia delante de las personas. Quien te muestra por dónde ir. Quien te evita entrar para proteger tu vida en ocasiones. Él es el que te saca de situaciones difíciles o críticas. Él es el que restaura tus pensamientos. Tu cuerpo te sana. Él es el que hace la obra hermosa. Cuando decides y determinas, creerle. Efectivamente. Así como para el torero, que su adversario es el toro, en este momento tu adversario puede ser para ti una enfermedad, una bancarrota, soledad, una pérdida, un desánimo, una adicción, una forma equivocada de ver las cosas por no saber tus promesas. Estás a punto de perder la esperanza y te encuentras en una plaza que no puedes controlar, que no puedes dominar. Bueno, si es así, déjame decirte una realidad y una verdad. Y es que Jesús está a tu lado. Su palabra que trae vida está en tu boca. Su presencia te protege y son tus pasos firmes con Él que marcan una victoria. ¡Ole! Recuerda, no hay adversario para el Señor. ¿Y quién eres tú? Su hija y su hijo, ¿verdad? Entonces no hay un adversario que pueda contra tu vida, contra tu presente, contra tu futuro. No hay adversario que pueda llegar a retenerte en la situación que te encuentras. No hay. Es su presencia quien va con nosotros. Él sabe de qué forma afrontar lo que a ti te toca pasar. Recuerda que acabamos de decir, enfócate y piensa lo grande que es tu Señor y cuán grande es su cobertura y su gracia sobre tu vida. Es real. Efectivamente. ¿Y quién te dijo que Gedeón era seguro y valiente? No lo era. Ni él lo creía. Fue Dios que así lo veía. Valiente, osado, fuerte y audaz. Lo que marcó la diferencia en Gedeón fue su obediencia, que tomó la decisión de enfocarse y creer lo que Dios le decía que haga, dejando de lado cómo se sentía o veía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que para llegar a ver nuestras victorias, tenemos que añadir a nuestra vida esa palabrita, obediencia. Lo que hizo Gedeón, él no se sentía como Dios le decía que lo veía. Él solamente aplicó obediencia. Su corazón sencillo fue dócil con lo que Dios le mandó hacer. Así es. ¿Y sabes qué se añade a la obediencia? Expectativa. Porque sabes que sabes que cuando Dios te dice o te pide algo, estás a punto de ver obrar su favor en tu vida. Claro, estás a punto de ver cómo va a manifestar su hermosa gracia y favor y su bondad sobre su vida. Entonces, sé obediente. Pero a la obediencia, acompáñala con expectativa. Porque cuando Dios te pide algo, anda con expectativa. Porque Dios tiene algo grande para ti. Así es. Y así como el maestro del torero le enseña a ver las cosas, nosotros tenemos que aprender y a practicar constantemente y ver al enemigo en su posición real, que es derrotado. ¿Y está dónde? Bajo nuestros pies. Eso nos dice su palabra. Recuerda que siempre decimos, cambia tu chip, que es la forma de ver las cosas. Y empieza a ver y a pensar en cómo Dios ve cada situación. Permítele trabajar en esa área de tu vida. Estamos hablando de un cambio de enfoque, de una perspectiva diferente, de una nueva versión de cómo Dios nos enseña a recibir, tomar, adueñarnos, conquistar y dominar nuestro escenario y entorno de vida. Como siempre decimos, cambia tu chip, cambia tu forma de pensar. Ya lo hemos dicho anteriormente, dos veces, que nos enfoquemos y miremos cómo piensa Él, lo grande que es Él sobre cada situación. Y sobre cada situación es nuestros sueños, Él añade su grandeza. Simple lo hemos dicho. Entonces, Él sabe ver lo mejor de ti, pero también sabe cómo hacer que los desarrolles, que crezcas, tanto en talentos, tanto en habilidades, y que descubras los hermosos dones que tiene para cada uno. Porque a todos nos lo ha entregado. Augusto ha dicho que debemos adueñarnos, conquistar y dominar nuestro escenario con su ayuda, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, no sueltes, no renuncies, no dejes, no te rindas. Todo lo contrario, arrebátale al diablo lo que te pertenece, lo que lleva tu nombre, lo que es tuyo, con tus palabras. O sea, es decir, tus declaraciones, tus confesiones. Aprópete de lo que es tuyo con firmeza. En cada cosa que digas o hagas, hazlo por fe. Así es. ¿Y quieres conquistar nuevas tierras? ¿Quién no, verdad? Empieza por lo que hablas. Habla sano, positivo, con ganas, con determinación, con el enfoque que estás iniciando un cambio y que te va a dar resultado. Tienes la victoria dada por Cristo Jesús. ¡Ole! En Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, tú miras, wow, que es tan largo. Sí, pues, es largo, pero... Pero es una súper promesa. Así es. Toda la palabra es hermosa y bella para cada temporada, pero escuchen esto. Así es. Dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de la alerta y no ceden por vencidos. Gloria a Dios. Lo dice. Está en Efesios 6, 10 al 18. En la versión de la telea. Léenla. Medítenla. Es largo, sí. Pero paren. Paren en cada punto. Y digan, gloria a Dios, Señor. Sí. Es verdad. Voy a resistir con tu ayuda. Porque tú vas conmigo. Voy a pasar esta temporada. Voy a superar la adicción. Voy a sanarme. Voy a caminar. Voy a avanzar. Voy a ser feliz con alguien. La situación que vivas. Voy a llegar a mi meta. Lo que tú tengas en tu corazón en este momento es lo que estés pasando. Voy a salir de mis dudas. Voy a aclarar mi mente. Mis pensamientos van a sanar. Todo aquello que puedas estar viviendo. Él es quien está pendiente de ti. Él es el que está cada noche. Y no descansa el Espíritu Santo. Mientras tú descansas, Él no. Él trabaja en nuestro interior. Él nos va sanando. Él nos va restaurando. Él va curando cada heridita que hoy tienes. Él seca tus lágrimas. Él ríe contigo en cada victoria. Y te alienta. Como estamos diciendo, los oles de Dios. Son constantes en nuestra vida. Y los le dice también. Y siempre oren. Conversa con Dios. Y dejen que los dirija el Espíritu Santo. Lo dice. Gloria a Dios. Y es una realidad. Así es. Y si el diablo te está desafiando, párate como el torero. Firme. Con garbo. Con la palabra en tu mano. Listo. ¿Y qué cosa me estás diciendo? Ven, bonito. Ven. Ven, bonito. ¿Qué me estás diciendo? Así. Aja, toro. Le dices, ¿no? Ven. Y sueltas la promesa. Sueltas la promesa. Está en tu capa. Y ya. Le das con la espada. Le das con la palabra. Él está vencido. Tú tienes la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese versículo creo que es base para todo creyente. Todos nos aferramos al Señor. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Él. Y es en Él. No dice en ti. Dice en Él. Entonces, vamos a orar. Vamos a darle las gracias por su palabra. Así es. Por su aceptación. Vamos a decirle a Dios cuánto la amamos este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias a Dios. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tu amor en mi vida hoy. Gracias, Señor. Porque tú nunca estás ausente, Señor, de lo que yo paso, de lo que yo vivo constantemente. Gracias, Señor, porque nunca te apartas de mi corazón. Así yo falle. Gracias, Señor. Señor, porque tú eres todo. Tú lo haces todo a favor mío. Eres tú quien obra. Eres tú quien me restaura. Eres tú, Señor, que toma a todo aquello que está poniéndose delante mío en mi escenario, Dios. Padre, en la cancha donde hoy me encuentro, en el terreno donde yo hoy me siento, Señor, quizás inestable, quizás inseguro. O quizás como me encuentre, Dios, toma esta situación, Padre. Tú eres quien sana. Tú eres quien libera, Padre, mi vida. Confiamos, Señor, plenamente que tu presencia va delante de nosotros y en nosotros. Que tus ángeles nos protegen, Señor, y que obedecen nuestras órdenes, como dice tu palabra, Dios. Y eres tú, Señor. Eres tú quien hace la hermosa obra en cada uno. Eres tú, Señor, que nos mantiene en constante victoria, Señor. Gracias, papito. Gracias, Dios, porque no depende de nosotros, sino depende de ti. Y declaramos, Señor, que en estos días, en esta semana, tú te vas a manifestar con tu favor en nuestra vida. Que vamos a ver, Señor, tu hermoso, obrar sobre cada situación que nos toque pasar. Gracias, Señor, porque en este momento tú estás derramando paz a quien lo necesita. Tú, que hoy necesitas esa tranquilidad, esa paz que no has hallado en ningún lugar. Recibele, Jesús, en el nombre del Señor. Él derrama su paz en tu corazón, en tus pensamientos. Libertad para que no pienses lo que hoy estás pensando, lo que hoy te está tumbando, lo que hoy te está robando. En el nombre de Jesús, recibe lo que tiene Dios para ti ahora. Bendito eres, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias porque tu cobertura, si no hay distancia, tú estás en nosotros, tú estás en todos los lugares. Gracias, Señor. Porque tú eres fiel y tú nos vas a dar la visión correcta para nuestras vidas. Bendito eres. Decidimos confiar y creer esta semana. Amándote y abrazándote de todo corazón. Entregándote todo aquello que nos toca pasar. Bendito eres, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo. Y tú, believe. Gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su favor y tenga misericordia de ti. Que el Señor te cuide y te dé su paz. Hasta pronto.